Voy a leer tu poema del armario porque es increíble y rarísimo y quiero que lo estudiemos juntos, ¿te parece? Ok, sí. El poema del armario que también está en tu libro. Lo oscuro, lo no descubierto, el eterno desencuentro, lo doble, escondido con el zapato rojo, lo que no es malo, lo que es noble. Esa estrofa es buenísima, David. Bueno, voy a seguir. ¿Por qué nunca nadie quiso decirlo? Habrá sido el miedo a las garras, el terror al afilado colmillo, a que salgan los sucios con las ratas. Ay, pobre adefesio prisionero, que trata de acatar lo correcto. Ya es hora de amar bajo el sol, deja de esconder las guirnaldas, abre la puerta, huelan las polillas, no más ahogarse en naftalina. ¿De qué es este poema de abrir la puerta del armario? Bueno, yo no voy a decir, dime tú de qué es. Yo ya sí me pregunto, me repárame, interrúmpeme, que yo soy interrumpidora. Sí, no sé, pues de alguna manera es como de abrirlo escondido, porque igual en todas las casas está siempre este rincón donde hay polvo y donde se arroman las guirnaldas y donde viven las polillas que se comen la ropa y entonces es también un poco, yo creo que igual también este salir al mundo y este salir y convertirse en animal del que estábamos hablando. Como no seguir tampoco dentro de la casa o no sentirse tampoco ya atrapado en la casa, sino salir de alguna manera. Sí, lo oscuro, lo no descubierto, el eterno desencuentro, lo doble escondido con el zapato rojo. Eso es buenísimo, esa imagen de un zapato rojo en la parte de abajo de un armario, un zapato rojo, porque dices el zapato, no los zapatos. Entonces, lo que no es malo, lo que es noble y esta belleza de contraponer a la maldad, no la bondad, que es una cosa bien, bien tonta, ¿no? Que hemos oído estos días, los buenos somos más, no sé qué, sino lo noble. ¿Qué es lo noble, David? Pues lo noble, yo siento que es lo abrazable, la ternura y lo penetrable por el mundo y lo noble es también, sí, lo blando, lo suave. Pero fíjate que uno también piensa en un gran rey como noble, como lo grande que puede compadecerse, ¿no? Claro, no es una docilidad, no es como una grandeza en la pequeñez y es como también una imposibilidad, como una contradicción, lo noble. Es como lo más alto, pero lo más alto es lo más alto porque puede bajar, ¿no? Y otra vez tenemos como esa imagen de los brazos abiertos de lo noble, lo altísimo y lo único. Para mí ese activo de la nobleza también remite a que quien tiene ese atributo es único. No que no sea como los demás, pero que por un momento se muestra en su individualidad e irrepetibilidad, pues como todos, como tú eres aquí en este momento o en todos los momentos de tu vida. Es la nobleza de alguien como su carácter de rey también, como todos estamos siendo un rey y un rey recién nacido, volvemos al pesebre, etcétera. Pero antes de que acabemos, yo te había pedido, porque me dicen que quedan como ocho minutos o siete, no sé. Yo te había pedido que trajeras un pasaje de algún libro que te gusta y que me contaras por qué te gusta. ¿Quieres leerlo? Sí. ¿Quieres contar? Bueno, lo voy a leer. Los dos movimientos principales son el movimiento rotativo y el movimiento sexual, cuya combinación se expresa mediante una locomotora compuesta de ruedas y pistones. Estos dos movimientos se transforman uno en otro recíprocamente. De este modo, constatamos que la tierra al girar hace copular a los animales y a los hombres. Y como lo que resulta es también la causa de lo que provoca, que los animales y los hombres hacen girar a la tierra copulando. La combinación o transformación mecánica de estos movimientos es lo que los alquimistas buscan bajo el nombre de piedra filosofal. Como consecuencia de esta combinación de valor mágico, la situación actual del hombre está determinada en medio de los elementos. Aquellos en los que se acumula la fuerza de erupción se sitúan necesariamente abajo. Los obreros comunistas parecen a los burgueses tan feos y tan sucios como las partes sexuales y velludas o partes bajas. Tarde o temprano tendrá lugar una erupción escandalosa en el curso del cual las cabezas asexuadas y nobles de los burgueses serán cortadas. Háblame de ese pasaje, dinos qué es y dinos qué te dice a ti porque te parece importante. Sí, es del ano solar, de Bataille. Y no sé, yo estudiando este texto un poco porque el sol también es una afición o como una fijación que tengo. Y también me remite al hogar y de nuevo al calor. Y este pasaje me gusta porque habla del sol, pero del sol como una fuerza de deseo, como una fuerza primigenia de deseo. Y que eso es lo que mueve al mundo, el deseo y el amor. Y de alguna manera habla también aquí, pues yo siento que de lo noble, entonces, de cómo el amor que es, no sé, de alguna manera dócil y blando, o bueno, no dócil, pero blando, mueve el mundo y tiene fuerza para mover el mundo. Y sí, yo creo que es eso. Y pues también pensaba en esta última parte que habla como de una erupción escandalosa que corta cabezas, ¿no? Y de una erupción de la gente que está abajo. Y pensaba también en estos días de paro y como la manifestación es también una manifestación del deseo, de querer dejar de ser uno y convertirse en muchos o en un cuerpo mucho más grande en las calles. Y que esa manifestación es una manifestación del amor.